Bien amigos, el Partido de la Liberación Dominicana eligió ayer domingo a los miembros de su comité político, que ahora pasó de 35 a 45 miembros. Le vamos a dar un listado de los electos por 1.148 miembros del Comité Central que asistieron y dentro de estos está el senador Iván Lorenzo. Iván Lorenzo es senador por la provincia de Elías Piña y es una persona que es una excepción en el PLD, pero también es una muestra de renovación de ese partido. Cuando decía Michel que Eduardo Selman, Felucho Jiménez y quizá algunos otros miembros fundadores de ese partido pasaron a retiro por voluntad propia, posiblemente cuando se vea a Iván Lorenzo se piense que Iván Lorenzo es, por cierto, uno de los sustitutos de la vieja guardia, pero Iván Lorenzo entra en el 2002 al partido y por primera vez gana un cargo electivo en el 2020 como senador por Elías Piña. Nunca fue ni diputado ni tampoco fue el miembro del Comité Central. Sin embargo, hoy es miembro del Comité Político sin haber sido miembro del Comité Central. Vamos a dejar que Iván Lorenzo nos explique si es por su condición de senador o por si es un trabajo realizado en su provincia, una provincia difícil, fronteriza, complicada, muy politizada y sobre todo muy pobre. Bienvenido, senador. Gracias, don Julio. Muy buenos días a usted y a todos los amigos que se dan cita con este importantísimo programa. Yo quiero iniciar primero reconociendo la labor de la mujer dominicana y del mundo hoy por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y decir que la mujer se requiere en una sociedad moderna, darle más participación a la mujer y que vayamos pensando en eliminar lo que tiene que ver con la cuota y que sea una participación igualitaria. Yo quiero decirle, don Julio, que nuestro ascenso al Comité Político es una demostración fehaciente de que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de oportunidades, que no importa el extracto social de donde usted provenga, si trabaja duro, si eres honesto, si eres honesto puede tener la oportunidad de llegar a cualquier posición dentro del PLD. Nosotros venimos de la Espiña, logramos en el año 2000 ser senador de la República y los estatutos establecen que los senadores y los diputados son miembros del pleno derecho del Comité Central. Nosotros empezamos nuestra labor como senador en el 2020, en agosto, nos hemos dedicado a la defensa del partido, a la defensa de nuestra provincia y obviamente los compañeros y las compañeras vieron eso bien y nos dieron la oportunidad de ir al Comité Político. Les reafirmo que esa es una demostración de que el PLD se renovó, se está renovando y que el PLD es un partido de oportunidades, que usted puede ser un joven de un barrio de cualquier parte del país y solo tiene que trabajar y ser honesto en el PLD para avanzar. Bien, el triunfo, recuerda que desplazaste a un aliado, es decir, la provincia, el senador de la provincia Elias Piña era un aliado del PLD, que a veces pensábamos que era PLDista. No, era PLDista, incluso corrió ahora el Comité Político, el compañero Sánchez Roa es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y en estos momentos está cubriendo la interinidad de la presidencia del partido en nuestra provincia. ¿Cuál es su profesión o de origen? Abogado. ¿Usted qué tiempo vivió en su provincia? Toda la vida, yo me hice bachiller en la provincia de Elias Piña, yo salgo de Elias Piña en busca de oportunidades, tenía que prepararme y obviamente en la región en ese momento no había universidades y tengo que venir a Santo Domingo en busca de oportunidades, reitero. Me hice abogado y me dediqué a la vida política. Lorenzo, hay dos agendas, una agenda que es la del senador que quiere hacer algo por su provincia, pero son gestiones y leyes que usted debe llevar en su maletín para ver si en el ejercicio de los cuatro años que va a ser senador puede lograr que se aprueben. Háblanos de las dos agendas. En el ámbito general nosotros tenemos varias iniciativas. Primero hay una que cursa ahora mismo en una de las comisiones que tiene que ver con una alerta que llegará a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que tienen teléfono móvil cuando un ciudadano dominicano o ciudadana está desaparecido. Nosotros en el ámbito nacional tenemos otra iniciativa que tiene que ver con la modificación a la ley de asuntos consulares, que es una ley que data del año 1944. Fíjese, don Julio, que lo... ¿Qué modificaría esta ley de asuntos consulares? Casi todo, porque es una ley muy obsoleta, empezando por dos puntos fundamentales. El primero tiene que ver con el desorden que hay con los asuntos consulares en el vecino país de Haití. Nosotros tenemos en Haití cuatro consulados dominicanos y una sesión consular. Esa ley organizaría la función de un consulado, es decir, que se diga primero en el orden económico de quiénes son los honorarios, que eso era un relajo. Segundo, la emisión de documentos como pasaporte y algunos no lo emiten. El lugar de donde hay más de un consulado en un país, es decir, como Haití, que hay una embajada con un cónsul, pero también hay tres o dos consulados en Juan Améndez y en Cabo Haitiano. Cuatro más. Cuatro. También en Estados Unidos, que hay una en Nueva York, uno en Washington, uno en Boston, uno en Miami y otro en California. Realmente, ¿en qué consistiría lo esencial? En la parte económica, los consulados deben dejar de ser una función puramente mercurial. No es recaudadora. No es recaudadora, entonces, pero además es un abuso para el Estado Dominicano, que el Estado Dominicano le paga el alojamiento, le pagan los funcionarios. Entonces, todas las recaudaciones quedan en manos para enriquecerse los consules. Pero hay algo más, que es lo que más nos preocupa. La diáspora nuestra en los Estados Unidos y en Europa paga una tasa excesiva, porque es una tasa que unilateralmente la colocan los consules, por los servicios que reciben. Un pasaporte, la renovación de un pasaporte en los Estados Unidos de Norteamérica está costando 160, 165 dólares. Estamos hablando de tres o cuatro veces el precio de lo que cuesta aquí renovar en la República Dominicana ese pasaporte. Y yo le pregunto, ¿qué están haciendo los dominicanos? Son gentes humildes y son gentes honestas, que están trabajando como trabajamos los dominicanos aquí, para que sea tan excesiva, tan alta la tasa por... Igual que la legalización de los documentos. Igual que la legalización de los documentos. Entonces... Muy bien. Conseguir cosas para su provincia, en un gobierno que no es su gobierno. Es decir, ya el PLD no es el gobierno, no es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo usted puede lograr obras para Elías Piña siendo del PLD? Miren, nosotros sometimos una resolución que fue aprobada, que ordena o pide al presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Binader, la construcción de la carretera comendador Macasías, comendador Sabana Larga y recientemente comendador Ondovalle. Está presupuestado a 200 millones de pesos para la provincia de Elías Piña. Nosotros hemos hablado, hablamos con el presidente en una ocasión y estamos hablando con los funcionarios que tienen que ver con esto, a lo fin de que le puedan dar respuesta a este requerimiento de nuestra provincia. ¿Qué tiene Elías Piña de la ley de incentivo industrial? ¿Qué empresa tiene? Nosotros solo tenemos Macapi. Ahora nosotros... Ah, porque los aguacates están dentro de esa ley. Y Macapi, ¿en qué ha ayudado a Elías Piña en los 20 años que tiene? Que nosotros solo... Hasta ahora lo que se había estado luchando era por paliar el desempleo en la provincia. Macapi tiene 1.500 empleados. ¿Pero cuántos haitianos? Bueno, ese es un mundo ahora que nosotros queremos verificar, porque nosotros no queremos defender empresarios. Nosotros queremos defender el que podamos paliar el desempleo. Pero además... Yo le quiero enseñar algo. Yo le quiero enseñar algo. Para que usted me lea eso. Kelvin, la fotografía de la frontera en territorio de Macapi. Está mi hija con nosotros en uno de los pirámides en que usted no sabe dónde es Haití. Y no sabe cuál es Dominicana. Y dónde es República Dominicana. Y además que no hay ninguna, solamente la pirámide que existe en ese sitio. Nosotros realmente la pregunta va a ser si usted cree que ahí el muro habría que hacerlo en tierra de Macapi. Porque esa tierra, esa deslinde llega hasta la misma frontera. Mire, mire. ¿Eso es frontera? Eso es en la misma frontera en tierra de Macapi. Nosotros estamos... Esa carretera está en el territorio de Macapi. Y ahí está mi hija Aida con la pirámide 182. 192. 192. Que fue en el 1929 cuando el acuerdo... Mire, ahí está Manuel y la 192. Fíjese que no hay ninguna cosa que no sea la pirámide. ¿Usted es partidario del muro? Es que... Del muro tenemos que ver. Nosotros vamos a invertir 100 millones de dólares en un muro donde hay una franja que tiene personas que están viviendo en la extrema pobreza. Yo pienso que se debe invertir primero en la gente antes que en un muro. El gobierno del PRM y los directivos de su partido cuando estaban en la oposición se negaban cajantemente a lo que era la construcción. Mire, senador. Ustedes le apiña y ahí hay una escena que a nosotros nos produjo mucha, más que sorpresa, preocupación. Nosotros nos paramos en una casa que estaba en la misma frontera del lado haitiano. Vinieron dos niños y les regalamos dos galletitas y dijeron, espérense que allí hay más. Fíjese, esos viven en territorio haitiano, pero apenas a 100 metros de Macapi. Entonces, mire, espérate que... Entonces vienen más luego. Esa es una situación... Espérate que hay más. Son seis. Son seis. Son seis. Mire, don Julio, y usted dice, esa gente vive de nosotros. Claro. Mire, don Julio, si usted cruza la carretera internacional es mucho más dramático de ahí. Más de ahí. Sí, porque se desprenden desde una montaña, decenas de... Y desde ahí de Elías Piña, porque todo el mundo habla de La Jabón y de Loma y Cabrera, pero no te hablan de cómo se va de ahí a Ondovalle y de Ondovalle a Jimaní y de Jimaní a Pedernales. ¿Cómo esas partes de ahí son accesibles? Desafortunadamente no se interconectan. Eso es lo que ustedes están pidiendo. Sí, claro. Entonces, ¿se va a la carretera internacional? No, porque la carretera internacional va desde Pedro Santana hasta Río Limpio, atraviesa todo lo que tiene que ver con La Jabón y toda esta parte. A lo que nosotros aspiramos es que se interconecten los municipios con el común cabecera. Elías Piña es la única provincia que su municipio común cabecera, que es comendador, no se comunica ni con Juan Santiago, ni con Ondovalle, ni con Bánica, ni con Pedro Santana. Para llegar a todos estos municipios, tiene que dar la vuelta y atravesar territorio sanjuanero. ¿A qué distancia está la ciudad de Elías Piña de la Frontera? Bueno, habría que ver la ciudad. Si usted dice comendador, usted está a nivel de 8 o 10 kilómetros de Veladel. Macasías es un río. Bueno, hay un río llamado Macasías, pero hay una comunidad también que se llama Macasías. ¿Y cómo se llama el río? Macasías. ¿Ese Macasías es frontera? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuando te hablan de 150 kilómetros de verja, pero son 290 kilómetros. ¿El resto son Artibonita en el norte y Macasías en el sur? ¿O son esos de ricadero que usted dice que no es necesario? Es que toda la franja, tú iniciarías, si tú inicias en Macasías, tú llegas hasta Montecristi y de Jabón, entonces por la parte izquierda tú tendrías la Sierra de Neiva y todo esto hasta llegar a Pedernales. Esa es la franja fronteriza. No se trata solamente de la provincia de Elías Piña, se trata de 5 provincias que bordean la frontera dominico-haitiana. ¿De qué vive Elías Piña? Del comercio informal, no tiene fuentes de empleo, del comercio informal, por eso era nuestra lucha, porque esa ley de incentivo fronterizo pudiera paliar aún más la realidad del desempleo en la provincia de Elías Piña y en toda la franja fronteriza, porque vive de los empleos de la administración pública y del comercio informal con Haití. ¿Por qué el haitiano que entra ilegal por Elías Piña no se queda en el pueblo y sigue para el resto del país? Porque el haitiano, lo primero es que el haitiano que entra de manera ilegal es porque no tiene documentos. Según. En Haití hay un alto nivel de subregistro, porque en Haití en este momento, en el gobierno de Luis Abinader, no hay dificultad para conseguir un visado, porque anualmente los consulados dominicanos entregan 150 mil visas de manera alegre y sin ningún tipo de protocolo. Ahora, el haitiano que pasa por la frontera viene en busca de trabajo al este, al norte o al Gran Santo Domingo. Ok. ¿Cómo usted juzga una acción de unos empresarios bichini y los que estaban en la zona franca de que fueron a Macasillas a hacer algún trabajo? Bueno, yo, en el gobierno del doctor Fernández, aterrizaron alrededor de 30 helicópteros en Macasillas. Yo tenía la esperanza de que en esa comunidad pudiera haber alguna mina o algo que se parezca. Ojalá y que ellos puedan invertir en la frontera. La frontera es un nicho importante comercial. Háblenme de los helicópteros. ¿Usted pensaba que era alguna exploración minera? Sí, sí, claro que sí. Nunca había visto tantas aeronaves en nuestra provincia. Y esas aeronaves, ¿te da la sospecha de que fueron a estudiar algo? Sí, sí. Estaban las principales... No es la misma mina de San Juan que atraviesa la frontera. Yo no conozco la realidad de lo que pasa ahí. Pero la de Monción, sí. La de allá arriba es una mina multinacional, binacional. Lo que ocurrió en ese momento es que las principales familias de República Dominicana aterrizaron en Macasillas. Dejaron instalada una producción de conejos y un cuartel militar. No sé de qué se trata. He tratado de investigar, pero nadie me da una explicación seria de lo que hay en Macasillas. Ahora sí sé que en el gobierno de Leónel y el presidente Fernández en ese momento también aterrizaron alrededor de 30 helicópteros en un día. Bien. Fuera de la ley de consulados, ¿qué otro proyecto en la cabeza tiene? Mire, nosotros, por ejemplo, don Julio, para la provincia de La Piña, nosotros aprobamos la resolución que tiene que ver con la instalación de un juzgado de paz en el distrito municipal de Río Limpio. ¿Qué pasa? Es de negar justicia cuando usted tiene Río Limpio, que para llegar al municipio común cabecera de la provincia que pertenece, tiene que caminar por cinco horas. Usted va y viene a Miami y no ha llegado de Río Limpio a Comendador. Sin embargo, no hay un juzgado de paz. Entonces, nosotros sometimos una iniciativa que busca que se instale un juzgado de paz. Sometimos una iniciativa que busca que se instale, que el Banco de Reserva instale una sucursal en el municipio de Hondo Valle, que es un municipio ya con una economía importante, que amerita, porque los habitantes de Hondo Valle tienen que hacer todas sus operaciones en el cercado y en las matas de Farfán. Entonces, ya están siendo atracados porque los malhechores saben cuando hay pago, por lo menos de las brigadas, los empleados. Entonces, tienen que retirar su dinero en el cercado. Entonces, ya son vigilados por los delincuentes y habitualmente están despojando de su dinero a los habitantes de Hondo Valle. Sí, senador. Por lo que uno ha visto también, hay un mercado, vamos a decir, hay un mercado, dicen que binacional, pero yo nada más veo haitiano, que se desarrolla ahí en torno a lo que es el parque de Elias Piña. ¿Esto es un elemento importante en lo que es la dinamización de la economía, aparte de cualquier otro negocio que pueda haber ahí en ese lugar? Es que el mercado es la vida de los heliapiñenses. No tenemos otro medio donde los habitantes puedan recibir dinero. El negocio informal es de los que viven los heliapiñenses y los fronterizos. El negocio informal. Claro que sí. Senador, perdóname una cosa. Desde San Juan hasta Bánica, San Juan las mata a Bánica y Elias Piña, en un momento dado una persona tuvo mucha incidencia y esa persona fue llevada a juicio, fue condenada, cumplió su pena y es un ciudadano normal. ¿Está Quirino trabajando en su provincia todavía y la flota de transporte es de él o él todavía vive en la clandestinidad? Yo no he tenido la oportunidad de verlo en la provincia de Elias Piña, sin embargo sus negocios siguen operando, como es el caso de la Susi que es propiedad de él, como es el caso de la flotilla de autobuses que transportan desde Elias Piña a Santo Domingo. ¿Y tiene finca? No están operando en términos agrícolas, no están trabajando. Porque donde estaba en San Juan hicieron la cárcel, pero en Elias Piña tiene una propiedad en Bánica. No están trabajando, allá él no tiene finca. Allá lo que él hacía es que auspiciaba proyectos, auspiciaba proyectos. Y no ha ayudado a los políticos, porque él era miembro del PRD, lo juramentó Hipólito. Sí, pero no tengo conocimiento en este momento que te esté ayudando. Y la presencia militar no es tampoco un factor que incide mucho en lo que es la economía, porque hay una dotación grande y que se rota, que debe consumir por lo menos alquileres y plátano. El problema es que es lamentable que se diga Diego, digo Diego, el gobierno de Luis Abinader está planteando un muro cuando ya había dicho que la frontera estaba blindada. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, si está blindada no hay la necesidad de un muro. La presencia militar allá es importante, obviamente no mueve la economía, los militares no ganan dinero como para mover la economía, pero sí hay una presencia importante militar. Mire, esto no es un chiste, pero fue una realidad. Cuando Trujillo, palabras de él mismo, decidió ordenar la frontera, optó por la eliminación física de 12.000 haitianos, que por cierto no encuentro las tumbas. Y se hizo la dominicanización de la frontera, que estaba basada en matar haitianos y llevaron unas señoras que se llamaban las damas fronterizas, unas señoras dominicanas que eran maestras y que empezaron a trabajar en lo social. ¿Qué es de las mujeres de la frontera, que no suenan? Mire, don Julio, es que la frontera se ha ido anquilosando en todos los ámbitos. Lo que pasa es que Trujillo tiene un alto concepto de la dominicanidad y Trujillo te enviaba a la frontera, militares sobre todo de la Fuerza Aérea Dominicana, que las exigencias eran mucho mayores para poder ingresar, jóvenes bien formados y aparentes en términos de sus condiciones físicas. ¿Y por qué era un castigo mandar a un militar a la frontera y ahora es un premio? Bueno, porque en ese momento no había el movimiento económico, el contrabando y todo lo que se mueve a la frontera como ahora. Además, había un régimen de consecuencias. Sí, pero en el tiempo de Coronel Monclus, que fue quien construyó la casa presidencial, ahí estuvieron el papá, los suberos, estuvieron los garridos, estuvo Jostin Curi de gobernador de la provincia. Él llevaba gente de mucho prestigio. Todo eso se fue a la porra, ¿verdad? Claro que sí, había un alto concepto de la frontera, incluso los gobernadores. Fíjese el perfil de un gobernador, Jostin Curi. Así como Jostin Curi, pasaron varios gobernadores que no eran de la provincia de Las Piñas. Académicamente bien formados, con un alto concepto de la dominicanidad. Y eso se ha ido perdiendo. Es un sálvese quien pueda. Pero yo pienso, don Julio, que la frontera, la mujer de la frontera, va a ser mucho más dominicana y va a defender el país en la medida que se le brinden oportunidades de trabajo. No creo en Muro, creo en que se tiene que invertir en la frontera. Se tiene que invertir en la frontera como lo hizo Danilo Medina con el programa Agroforestar. Se tiene que invertir en la frontera porque nosotros tenemos la mayor variedad de microclimas que tiene el país. Se tiene que invertir en la frontera para que los fronterizos no sigamos emigrando y dejándoles espacios a los haitianos. Para que dejemos de formar cinturones de miseria aquí en el Gran Santo Domingo, en el Este y en el Norte. ¿La incidencia del coronavirus existió o allá no tienen muchos enfermos? Muy poca. Por eso, tanto Monteplata como Elías Piñas son las dos provincias donde se inició la reapertura de la educación. Por la tasa bien bajita, nosotros... Y eso se debe, primero, en la gestión pasada había un director provincial de salud que era bien exigente y bien cuidadoso con eso. Segundo, el comportamiento de la sociedad. Además, yo pienso que el coronavirus tiene un vínculo... Entonces, es desordenada, pero se portó bien con la salud. Sí, porque era un director exigente. Era un director que cuidaba la salud de los elias piñenses. La situación que en este momento hay en Haití, uno dice, República Dominicana en los últimos meses ha tenido que, según mi informe de hoy, ya lleva más de 200 mil haitianos que ha devuelto por la frontera. Hoy, en la prensa haitiana hay grandes quejas de los haitianos porque no aguantan la cantidad de secuestros que hay en ese país internamente. Y entonces, el problema que hay con la crisis y el coronavirus. ¿Tiene usted temor como senador de esa provincia de que eso, fuera del tema del muro, de que estos problemas ya de seguridad afecten al nuestro? Claro que sí. Miren, se está ensayando, y a partir de ahora se está ensayando, algo sumamente peligroso en Haití, que es la industria del secuestro. Hay dos industrias que se están desarrollando en Haití sumamente peligrosas para la República Dominicana. La industria del secuestro y la industria de la marihuana. De lo que se trata con la marihuana es que en Haití hay una industria que transporta marihuana hacia la República Dominicana. Entonces, ya los haitianos le tomaron el gusto a la industria del secuestro. Y yo le digo a los dominicanos que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, porque ya eso se va a hacer de un modus vivendi entre los haitianos. Hoy hemos visto ahí, no solamente esos dos problemas, sino que tenemos problemas. Hoy se anuncia que 28% de las mujeres que dieron a la República Dominicana son haitianas. Yo pienso que hay un subregistro. Yo pienso que hay algo más. Yo pienso que hay algo más. Porque los haitianos, en la comunidad haitiana hay otra industria, que es la de traer méndigos desde Haití a la República Dominicana. Lo colocan en las esquinas. Ah, es una industria. Sí, es una industria como lo es de traer mujeres parturientas. Senador, mire, oyéndolo usted, yo tengo una percepción. Y es que usted tiene, deja ver algo. Es, sin ti me muero y contigo no puedo vivir. Es así que usted siente con respecto a la situación de Haití y de Elia Piña. Es decir, sin los haitianos no podemos vivir, pero con ellos nos morimos. ¿Cuál es la situación? No, mire qué pasa, don Julio. Los haitianos son una realidad. Y Haití es un nicho importante comercial. Ahora, tenemos que poner reglas claras y establecer los protocolos. Pero esa es la función del legislador. Usted es la autoridad más alta de su provincia. Entonces nosotros estamos en ese sentido. Y me está diciendo que usted no sabe a qué aterrizaron 30 helicópteros. Bueno, en ese momento yo no era legislador. En ese momento es en el gobierno del doctor. A lo mejor hay una mina de oro y usted no lo sabe. Y nosotros estamos investigando. O los aguacates se pusieron dorados. Porque de ese lado no están los aguacates. Los aguacates están en otra comunidad. Mire, finalmente, senador, no podemos dejar pasar. Vemos que hay miles de personas en el Congreso buscando que se apruebe rápido el tema de las causales y del aborto. ¿Cuál es la situación, el ambiente adentro con esto del Código Penal? ¿Lo van a excluir o lo van a pasar directamente con las tres causales? Porque yo vi miles de personas en eso el fin de semana. El Partido de la Liberación Dominicana está siendo coherente. Llamó su bancada a que apoyemos las tres causales tal y como lo había hecho en el gobierno de Danilo Medina. El gobierno de Luis Abinader en principio había estado con las tres causales. Sin embargo, ahora ellos están elaborando una estrategia que busca dividir el voto entre ellos mismos porque no están siendo coherentes con la posición del presidente Abinader en un momento. Bien, le voy a dar un consejo por la edad que tengo. Yo soy prácticamente hermano, casi de sangre, de los dueños de Calimete. ¿De Macapi? De Macapi. Y conozco al empresario y conozco al hermano. Mire, pídale a Minería que haga un estudio de las montañas que están sembradas de aguacate porque estoy casi seguro que ahí debajo es que está la respuesta de sus helicópteros. Búsquelo ahí. Voy a hablar con Don Manuel. Voy a hablar con Minería. El mantenimiento de esas plantas es demasiado caro. Mantener esas plantas de aguacate cuesta demasiado. Se parecen niños recién nacidos. Hay que pintarle el tronco de cal. Hay que podarla. Mire, hay que hacer de todo. Y no es verdad que esa inversión devuelve eso. Les recomiendo que pida a Minería que estudie porque ese señor es un genio de las finanzas. ¿Está bien? Está bien, don Julio. Senador, gracias. Con mucho gusto. Gracias, senador. Y le deseo mucho éxito. Ahora usted tiene tres funciones. Sí, señor. Senador, comité político y comité central. Porque el comité central es automático, ¿verdad? Sí, claro. Y vamos a trabajar duro para retornar al gobierno en el año 2024. Cuente. Adelante. Gracias.